Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar a la serie de suscriptor, serie en la que me mandáis capturas de pantalla a las redes sociales y yo juego con vuestras armas y os saludo en el vídeo, así que un saludo para Leonardo Alejandro en Facebook que me ha dicho ¿Puedes jugar con mis armas, Enrique? Y yo le he dicho sí, o sea, no le he dicho nada, se lo estoy diciendo en el vídeo, ¿vale? El caso chicos, vamos a jugar con sus armas, algunas son muy conocidas porque ya las he jugado yo bastante pero otras como esta de aquí, Buen Doctor, que hace muchísimo tiempo que no juego con esto y también esta de aquí, que hace demasiado tiempo también que no juego con esto, aunque tenéis las reviews en el canal por si queréis verlas simplemente chicos, os digo lo de siempre, ¿vale? Vais a la sección de vídeos o vais a YouTube y escribís el nombre del arma ¿Vale? Cómo se llama el arma que queréis ver vosotros y al lado ponéis Enrique Movie, aparecerá el arma porque seguramente la he subido al canal, ¿vale? y si no la he subido me la dejáis en los comentarios, aunque no lo creo, pero bueno, el caso, vamos a jugar un poquito vamos a irnos al mapa de Navidad y luego nos vamos cambiando de mapa y bueno, esta serie me gusta mucho, ya casi llevo, no, vamos por el capítulo 150 chicos este es el capítulo 150 ya, hostia, empiezo con esta arma, pedazo de arma chaval o sea, no me acordaba de que esta arma se veía tan, no sé tío, tan espectacular, lo estáis viendo tío no es como demasiado OP, de hecho, voy a hacer una miniatura, ahí estamos, o la hago aquí tío vamos a hacer una miniatura ya, así no lo quitamos de encima chicos, siempre hago miniaturas nuevas así que, ahí está, o aquí, hostia, vamos a empezar ya, disparando vale, de momento, esta arma es una locura en verdad, aquí donde la veis, dispara guay tiene una especie de daño en área, me mola, me mola compañero me gusta, me gusta, vale, pero vamos a ir probando todas las armas, evidentemente, como siempre hago en toda la serie de suscriptor que por cierto, si estáis viendo este vídeo por primera vez y no estáis suscritos al canal no sé qué estáis haciendo chicos, que no os suscribís, o sea, tío, que es gratis o sea, desde cuándo nos molan las cosas gratis y encima, estáis atentos a todas las cositas que voy subiendo que subo un montón de vídeos al día, o sea, subo tres vídeos diarios y otro vídeo más en mi canal secundario, o sea, que imaginaos, vale estoy muy loco, sí chicos, me dejo la vida en las cosas como son pero bueno, no lo digo, no me voy a quejar venga, lanzamos la caja de Pandora lo cual, reventamos a bastantes personas por cierto, me voy a curar un poquito y, pues nada aquí estamos, reventando o sea, el arma es buena, ¿eh? ¿desde cuándo, tío? es decir, yo no me acuerdo mucho de esta arma, ¿eh? pero creo que la he jugado solo una vez en mi vida que es para hacer la review y ya está venga, siguiente armita esta de aquí, uy, casi le doy, si le doy hubiera quedado épico, ¿eh, chicos? vale, la siguiente arma, chicos, es una arma de francotirador que a mí no es que me guste mucho, la verdad es, a ver, me gusta porque es graciosa pobre chica está intentando subir por ahí y estaba diciendo en el chat stop, como diciendo que la dejemos subirse por ahí y nosotros matándola venga, vale, yo no la voy a matar el caso es un poco raro pero no la voy a matar me ha dejado ahí, que vaya para allá ¿quién tiene por aquí? ¿tiene alguien por aquí que le está molestando? si tiene a alguien, lo mato ya ha subido la chica por ahí, por donde ella quería vale pues el caso, chicos, es que me mola me mola la joder, tío, el arma es graciosa es un pulpo, ¿vale? pero, tío, para utilizarla no sé si me gusta mucho, ¿eh? a ver el daño de área sí que me gusta es bastante bueno ¡buah! está bien, está bien, está bien lo que pasa es que yo soy más de otro estilo de armas y pues eso, chicos soy un poquito más de otro estilo de armas que esta vamos a ir ahora con el buen doctor tío, el buen doctor es una arma muy antigua, ¿no? luego salió doctor malo, ¿os acordáis? esta creo que es robavidas, ¿no? esta arma tiene una una cosa que es robavidas que es como que te quita vida poco a poco o me lo estoy inventando, chicos yo diría que sí, ¿eh? venga, lanzamos la caja de Pandora y fallamos por cierto mira, este chico sí que no este no ha dicho nada en el chat este lo matamos vale, lo matamos por cierto, chicos acabo de llegar, ¿vale? del concierto de Smart Mellow o sea, a ver lo acabo de decir como si hubiera salido a la calle al concierto a un concierto real, ¿vale? me refiero al de Fortnite, ¿vale? acabo de llegar me refiero a que acabo de salir del Fortnite de grabar el concierto, ¿vale? no es ha quedado todo épico, ¿eh? es en plan oh, Dios mío Enrique, he ido al concierto de Smart Mellow en la vida ¿qué hace, chico? que te vas a matar en la vida real, tío no, no ha sido como todos vosotros, ¿vale? desde casa en el Fortnite, ¿vale? la vida real no tengo tiempo para ir, tío antes iba mucho a los conciertos pero ahí ya no puedo ir así que pues nada, no puede ser más adelante iré a algún concierto que otro tengo programado, de hecho o sea, que guay os lo contaré eso está bien lo diré en algún vídeo y pues nada venga esta arma es buena, ¿eh, tío? joder me mola compañero, me molan tus armas están chulas y bueno hemos quedado en segunda posición tío no está mal continuamos vamos a irnos ahora a otro mapa y a ver qué tal, ¿vale? vamos a irnos, por ejemplo de ahí ninguno, ¿vale? quiero irme a algo distinto como por ejemplo a la Casa Blanca que me mola bastante pero para ir a la Casa Blanca debemos ir en el modo lucha equipo en equipo aunque también me gusta mucho el polvo de Arabia, tío es que me gusta un montón o la de robo de trenes también me mola son mapas súper nuevos para mí, ¿vale? y he jugado muy poquitas veces en esos mapas por eso debería jugar más a menudo, tío un día tengo que sacar un vídeo donde juega los mapas que casi nunca juego, ¿vale? lo haré, chicos lo haré ahora que le acabo de tener la idea lo haré jugaré los mapas que nunca juego por ejemplo dirá la gente ¿qué mapas nunca juegas, Enrique? si siempre estás jugando a este juego sí pero por ejemplo no juego nunca en el mapa de día D el día D nunca ahí nunca lo juego, chicos o tampoco juego mucho en la ciudad esta de Rascacielos donde hay que hacer parkour por ejemplo tampoco juego nunca ahí así que estaría guay jugar en los mapas que nunca juego así que bueno estaría bien vamos a tirar la caja de Pandora y con joder, tío y encima acierto la caja de Pandora madre mía vale, ahora dejimos, chicos el arma que me gusta a mí esta arma que estáis viendo aquí ¿vale? para quien no lo sepa porque sea nuevo en el canal que llega mucha gente nueva al canal al día pues esta arma era mi favorita antiguamente ¿vale? yo siempre he jugado con esta arma porque la veía súper rota tío ahora mismo igual no tanto ¿vale? pues es posible que como lo han actualizado el juego y encima hay un montón de armas nuevas y han cambiado un montón de cositas pues igual no ¿vale? pero os lo juro tío era tan buena el arma que me entregaran hasta llorar era muy buena es que me acuerdo que pusieron el mapa ese del modo sandbox ¿os acordáis, chicos? el mapa de la isla del modo sandbox que lo pusieron para jugar en el modo online y Dios las palizas que metíamos como era muchísima gente en una sola en un mapa pequeñito reventábamos un montón ¿eh? tío pedazo kills pero bueno eso ya no ocurre de hecho quitaron el mapa de ese sitio ¿por qué lo quitaron? si estaba guapo ¿no? ahí me gustaba ¿vale? pues ya hemos probado todas las armas que me ha dicho nuestro compañero y están guapas tío me gustan todas de hecho me gustan todas esta es la única que igual se me da a mi mal pero entiendo que sea guapa ¿vale? entiendo que si le das a alguien lo matas o que tiene daño de área eso también lo entiendo y está muy guapo ¿vale? si tiene daño de área me mola ¿vale? así que bueno venga va oye oye estoy teniendo suerte con la caja de Pandora ¿no? o me lo está pareciendo a mi tío oye estoy teniendo bastante suerte eso me mola tío ¿vale? pues eso chicos lo he dicho era un cenago en el concierto de hecho lo habréis visto porque lo voy a subir creo que no se puede monetizar ese vídeo ya veremos lo que hago igual no le pongo anuncios creo que Fortnite ha dicho que no pasa nada que lo podemos subir que se han encargado se han encargado ellos de que no pase nada no le van a poner strike a nadie porque saben que es un evento de Fortnite y Fortnite lo sube todo el mundo así que han dicho que no pasa nada yo he visto algunos youtubers que lo han publicado y no le pasa nada ¿vale? y también he visto que ponen anuncios y no pasa nada así que yo me voy a fiar y lo voy a primero subir a mi canal secundario porque madre mía Willy pero bueno va porque ese tío es muy famoso ¿vale? es a Smart Melo es muy famoso chicos no es como una canción normal y corriente ¿vale? es como si pones Justin Bieber o Ariana Grande en YouTube pues el vídeo se te va volando ¿vale? o sea no pasan ni 5 minutos y te ha dicho YouTube que tal vídeo que te mato o sea que es imposible ¿vale? en cambio en Twitch es completamente diferente en Twitch se puede hacer esas cosas yo he visto gente en Twitch poniendo Ariana Grande de fondo y no pasa absolutamente nada tío por eso digo chicos pronto voy a hacer directos en Twitch así que me podéis seguir en Twitch de hecho hace poquito dije que me siguierais en Twitch ¿vale? y anda que no me ha seguido gente mira en un día y pico me he seguido 100 personas en Twitch o sea que estoy muy contento chicos muchas gracias guapísimos simplemente bajaros la aplicación que esa aplicación siempre hay que tenerla ¿vale? es una aplicación que hace falta ¿vale? para ver directitos no solo míos cuando hagas sino también de la gente que os guste a vosotros pues ahí están tío así que es necesaria la bajáis y ya está ¿vale? y os avisará ahí sí que avisa de que he subido algo tío eso es lo que me da coraje a ver cuando YouTube va a revelar las cosas porque no me están no os avisan en la sed ¿vale? de los suscriptores de que subo vídeo en cambio en Twitch si yo hago un directo por ejemplo ahora os va a salir en vuestro teléfono Enrique está en directo os reclama no sé qué o algo así y ya le podéis dar al botón automáticamente y os lleva al directo tío ahí sí que sí que hace caso tío qué coraje y en YouTube no pero bueno no pasa nada bueno sí pasa y pasa mucho pero no voy a decir nada más el caso vamos a ir dejando chicos están muy chulas tus armas hemos reventado a la peña pero porque eran menos que nosotros no me gusta jugar cuando son menos gente pero bueno están bastante chulas se me dan regular ¿vale? hombre es que he notado que han bajado mucho de nivel chicos el arma esta tío la que tengo en las manos esta de aquí a mí me ha gustado un montón y ya no es tan poderosa o igual sí que lo es lo que pasa que yo la probaba en un nivel más bajo eso también puede ser chicos la probaba en un nivel más bajo entonces la gente tenía menos armadura era más distinto así que yo creo que sí que sigue siendo buena pero estamos a un nivel muy chetado el máximo de hecho estamos al máximo nivel de todo ¿vale? entonces es normal pero está muy chula ¿vale? la única que se me da mal es esta y es muy extraña tío pero bueno es muy mítica la verdad están chulas y la espada de Star Wars es mítiquísima a mí me sigue gustando más esta que ninguna arma tío entre esta arma de aquí ¿vale? el cuchillo de CSGO que lo tenéis en el canal por cierto por si queréis ver la review la subí hace poquito entre esta arma chicos y esta de aquí ¡qué guapas! en serio a esta también me gusta ¿vale? y pronto voy a subir esta de aquí ¿vale? y esta de aquí que todavía no las he subido ni las he probado así que ya sabéis chicos suscribiros y ya sabéis activar la campanita por favor estaría guay porque esto no es Twitch ¿vale? esto es YouTube YouTube 2019 ¿vale? si fuera Twitch no os diría nada el caso espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡chao! ¡chao! ¡chao!